La inversión privada este año está creciendo 34,5%, la inversión pública va a crecer este año 22%, también bastante superior a la caída del 2020, o sea, es mucho más que un rebote, el empleo formal está llegando a 5,3 millones de personas, y todo esto en el marco de un déficit fiscal que se ha ajustado bastante y que estamos proyectando que este año va a ser 3,0% del Producto Bruto Internacional. Esto ha permitido una recuperación en los niveles de empleo, ya en octubre el empleo formal a nivel nacional, lo que está registrado en las planillas, implica un crecimiento de 2,2% respecto al nivel del 2019, es decir, ya hemos pasado el hueco y ya estamos en el positivo. Hemos podido remontar el empleo gracias a que el sector agropecuario, el sector agroexportador ha crecido en 24%, el sector minería también ha mantenido un crecimiento interesante del 9%, y el sector construcción, el tema del sector minería es que no son tantos empleos, es que la construcción, que es significativo, ha crecido el empleo en 7,4%. La inversión privada, como ven aquí, es 34,5% más que el año pasado, pero descontando la pérdida del 2020, estamos en una inversión privada que este año va a ser 12% más que la del 2019. Y en el caso de la inversión pública, como ustedes pueden ver, tenemos el dato cerrado a noviembre, este es el dato, digamos, oficial ya de nuestro sistema de, el SIAF, el Sistema de Información de la Administración Financiera, fue de 31.761 millones de soles a noviembre, más que el acumulado noviembre de todos los años anteriores, y nuestra proyección ya prácticamente cerrada es que este año con seguridad vamos a superar los 36.000 millones de soles de inversión, varios, algunos cientos más, pero más de 36.000 millones de soles de inversión pública, que va a ser la inversión pública más grande que nunca hemos tenido en el Perú. Bien, hemos logrado un nivel récord de exportaciones, las exportaciones en general van a ser este año 61.000 millones de soles, buena parte impulsadas por buenos precios internacionales, pero las exportaciones no tradicionales, quiero resaltar el gráfico de la derecha, también están logrando un nivel récord de 17.000 millones de soles, con crecimientos, 17.000 millones de dólares, perdón, 17.000 millones de dólares, con crecimientos importantes en el sector agropecuario, pero también el sector químico, en el sector pesquero, en el sector sidero metalúrgico, el sector textil muestra una recuperación importante, las exportaciones no tradicionales, creo que es algo de lo cual debemos felicitarnos. Cuando se hizo el presupuesto para este año, que se aprobó, como ustedes saben, hacia diciembre del año pasado, hacia un año, se proyectaba que el déficit, el Ministerio de Economía y Finanzas de entonces programó que este año tendríamos un déficit de 6,2%. Bueno, lo que va a suceder es que vamos a tener un déficit del 3%, es decir, este gobierno ha reducido el déficit programado a la mitad.